Silmaplast es una empresa que se dedica principalmente a la fabricación de sistemas en PVC y aluminio para puertas, ventanas y cerramientos. Conscientes de que la innovación repercute directamente en el beneficio de su negocio, en Silmaplast incorporamos de serie nuestro sistema de refuerzo de acero, unión en fibra sintética de nueva generación y aislamiento para rotura de puente térmico, consiguiendo resultados aún más sorprendentes en lo que a seguridad, transmitancia térmica, permeabilidad del aire y atenuación acústica se refiere, superando ampliamente los requerimientos mínimos establecidos por el código técnico de la edificación. En nuestros cerramientos utilizamos materiales de calidad superior, como los sistemas de perfiles Comerlin, líder europeo en sistemas de PVC, herrajes Wing House y Mako de alta resistencia salina, respaldados con 10 años de garantía y acristalamiento estándar Saint-Gobain y Guardian. Además de la incorporación de serie de manilla, cerraderos de seguridad y palanca de rebaje especial, consiguiendo un plus de calidad en su ventana o cerramiento que no se encuentra presente en otros fabricantes y que supondrá una mejora competitiva y una argumentación de venta que le ayudarán a potenciar su negocio. En Silmaplast damos a nuestros distribuidores la posibilidad de expandir su negocio sin la necesidad de equiparse de medios tecnológicos y humanos, dando como resultado, rapidez, calidad, eficacia y garantía a sus proyectos ante cualquier reclamación de instalación o de cualquier otro tipo. Silmaplast y Comerlin responden. Apoyo técnico y comercial de todo el proyecto desde cero. Nos desplazamos a la propia obra para la obtención de medidas, elección del material y color, pasando por su diseño y fabricación hasta la entrega para su instalación. Basado en la experiencia y saber hacer, optimizando los tiempos de fabricación según pedido. En Silmaplast también fabricamos formas y tamaños especiales de ventana que realzan la belleza de las formas arquitectónicamente proyectadas, dando seguridad al hogar. Nuestro compromiso con el medio ambiente nos ha llevado a usar perfilerías de PVC fabricadas sin aditivos peligrosos, usando otros estabilizadores como el calcio y el zinc, siendo esta una perfilería que al final de su vida útil es reciclada. La trayectoria desde 1987, la tecnología aplicada y una plantilla de más de 50 profesionales nos permite dar amplia cobertura comercial y de asistencia, facilitando una rápida respuesta a cualquier problema que pueda surgir, garantizando así todos nuestros productos. Silmaplast. La mejor garantía para tus proyectos.